¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia físico? Ya sabía yo, cuando se te han acabado los argumentos, cuando ya estás un poco en la defensiva, cuando ya necesitabas la copa de vino para tal, entonces me devuelves la pelota y perdón que yo te explique. Yo necesito una copa de vino y un cigarrillo, pero es imposible. Y eso es real. Necesito una copa de vino y un cigarrillo. Es tan real como la vida misma. No, la cuestión es que se nos plantea que este es un terreno complejo, la distinción entre materia y no materia, como la distinción entre orgánico y inorgánico. Claro, es que hay una serie de realidades que yo entiendo que son realidades que de algún modo se nos escapan. Mira, yo les explico a los chicos una cosa que te puedes meter conmigo ahora mismo, ¿no? No quiero. Lo que es el tema del misterio, es decir, lo que sea, llámalo como te dé la gana, lo real, lo que hay, lo que existe, esa partícula que interactúa con la otra sin saber por qué, ¿de acuerdo? Todo eso es fundamentalmente misterioso. No quiere decir que no sea conocible, pero quiere decir que la dificultad de conocerlo permanecerá siempre porque trasciende. Porque nosotros, ¿qué somos al final? Somos una mierdecilla de polvo cósmico, de micropolvo cósmico, de yo qué sé, de lo más en relación con el universo, que es el ser humano, que es el hombre y que es el propio ámbito de nuestra experiencia. Es tan limitadísimo que es normal que no lo comprendamos todo. ¿No te parece? Sí. Claro, pero eso, ¿y por qué tenemos que negarlo? Lo siento, sí. Pero entonces... ¿Que por qué tenemos que negarlo? Otra vez, por la mecánica cuántica. Pero qué manía con la mecánica cuántica. No, perdona, es que yo la odio igual que tú. No, no, yo no la odio. Ya vas a destorzar las gafas. Yo no, no, si el que más vuelta a destorzar las gafas es yo, tú. Yo casi no te las he tocado. A ver, ¿qué hace con la mecánica cuántica? Perdona, es que, a ver, yo me debo a la física. Mira, te digo desde un principio, esta es la plaza. Yo voy por aquí, tú vas por aquí. Tenemos que romper la barrera encontrándonos aquí. No lo logramos. Estamos en la plaza. No, no, no logramos. Estamos en la plaza. Estamos en la plaza. No estamos en la plaza. Lo único que tú estás metido detrás de la mecánica cuántica como si eso fuera el sur subcorda. Pero no estoy en la mecánica cuántica. Lo siento muchísimo. Yo no me he metido en la teología revelada. No, no me meto en eso. Y la mecánica cuántica me parece... No, ¿qué coño experimento? El experimento... Perdón. Por cierto, que no creo en él. Es una de las cosas... ¡Ah! Ahora siento la amenaza de la jefa. Perdona. Esa es una de las cosas con la que yo me meto de ella. Con ella. Siempre les digo... Es que Maite cuenta mentiras. Porque Maite... Sí, lo siento. Perdón. Eso se podía decir. Hombre, claro que lo puedes decir. Ah, pues lo he dicho. Y ahora voy a defender a Maite. Pues muy bien. Qué pelota soy. Harías muy bien. Pero la idea es esta. ¿En qué realmente, en el fondo, en qué nos basamos nosotros, los que nos dedicamos a la ingeniería y a la física o a la ciencia? En el método científico. Eso es la base nuestra. Es lo que enseña Maite. Tú enseñas el método científico. Ah, pero... ¿Y si el método científico fallara? ¡Hola! Os habéis quedado perplejos. No, yo no me he quedado perplejo. Pues el método científico falla. En cuanto a nuestra matemática, que sirve para representar todas nuestras leyes, deje de ser lineal, entramos en el terreno de la matemática no lineal. Y ojo, porque la matemática no lineal tiene dos caminos. Uno, el determinismo, y otro, el determinismo caótico. Y ahí, el método científico falla. El método científico puede no ser repetible. Maite, como ya hemos visto, fenomenal. Lo bueno que tiene la ciencia es que tiene una serie de hipótesis y axiomas básicos, pero pueden ser cambiados en cada momento. Claro. No es lo que espero que suceda con la mecánica. Pero claro, vamos a ver. Yo espero poder entender. Pero claro, pero claro, Antonio, esto, pero no ves como si es. Así que, por favor, ¿estamos alejados? No, no estamos alejados. No. El problema es que, el problema es que tú estás diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que me demuestra que no existe la realidad? Los experimentos de la mecánica cuántica. Y te quedas, pero la mecánica cuántica no deja de ser un relato, y los experimentos no dejan de ser un método que puede ser perfectible y además puede ser falible. Con lo cual, no puedo afirmar radicalmente que no existe lo real, cuando estoy actuando sobre ello. Es decir, no sé qué es, o no sé plenamente qué es, o no puedo desarrollar un experimento que me demuestre con claridad meridiana qué es. Pero eso no quiere decir que sea. Esta es la cuestión. Esta es la humildad intelectual de la que habla Sócrates. Es decir, es que no me importa, yo me voy a la cama tranquilísimo y no he hecho polvo por las noches por el hecho de que sea ignorante. Soy ignorante. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si puedo conocer mucho más y puedo crear mucho más. Porque fíjate, ¿qué es la realidad no material? Pues la belleza del arte, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad del arte desde el punto de vista cuántico? No lo sé, no tengo ni idea de cómo se experimenta un cuadro de Velázquez o de Modigliani. Lo que sí sé es que existe algo que es bello y que trasciende a su composición bioquímica o su estructura molecular. Y no tengo ni idea de qué es eso. Y no creo que me lo pueda explicar una teoría científica, ni un método experimental. Y sin embargo es real. Y además es lo más real. Y lo que más importa. ¿Por qué pintan los hombres primitivos las cuevas? ¿Por qué las pintan? ¿Qué tiene que ver eso con la eficacia en la caza? Ninguna. Nada. Y sin embargo es lo que mueve realmente al ser humano. ¿Qué tiene de extraordinario una pieza musical?